En Teciutlán impera igual la pobreza extrema en algunas comunidades y como diputada local debo trabajar para ampliar los recursos para que se puedan operar en las diferentes áreas de los ayuntamientos que me competen. Mi distrito está compuesto por Teciutlán, que es la cabecera distrital, Chignaopla, Chutetelco, Cuyoaco, Tepeyahualco, Saltillo-La Fragua y Guadalupe-Victoria. Obviamente con diferentes características en su situación económica, en su situación de usos y costumbres, en la situación de la rama económica que se maneja en cada uno de ellos. Tengo municipios netamente agrícolas como Tepeyahualco, Cuyoaco, Saltillo-La Fragua y Guadalupe-Victoria en los cuales debemos trabajar por proyectos directos de apoyo directo al campo en fertilizantes, en dinero para que puedan trabajar su campo y por supuesto cerrar el círculo. ¿Por qué digo esto? Porque los proyectos productivos han sido muy mencionados y se han tratado de operar en todo el estado o en todo el país pero definitivamente cuando tú no buscas dónde van a vender el producto el proyecto va a fracasar si no les buscas el punto de venta. Entonces al trabajar con el campo y ver que sea mucho mejor y más grande su cosecha tenemos que buscar quitar los intermediarios para que su producto realmente sea productivo y económicamente activo ese municipio en esta rama pero pues tenemos que buscar el punto de venta y para ello tengo una propuesta para hacer pues no en su momento o no es tan factible o no va a ser rápido una central de arrastros pero sí un centro de acopio y la difusión correcta para que estos municipios puedan ser punto de venta para varios estados que tenemos alrededor y con esto generar la economía. Obviamente hay interés en los programas de salud, educación, en los proyectos productivos para mujeres para hacerlas realmente productivas y económicamente activas desde su comunidad. Ese es el interés que yo tengo, de participar para darle respuesta a la gente de este distrito con esos diferentes programas y hay muchísimo más por hacer pero esa oportunidad es la que estoy buscando.